Brutal choque entre una motocicleta y un auto se registró la mañana de este domingo en la avenida Francisco Medina Asensio en Plaza Marina, en Puerto Vallarta. El saldo de este accidente dejó como saldo dos personas lesionadas y daños materiales, además de la movilización de unidades de emergencia en el lugar. Este accidente ocurrió a las 07.40 horas en la avenida Francisco Medina Asensio y la calle Albatros, en Plaza Marina. Se dio a conocer que una pareja viajaba a bordo de una motocicleta sobre los carriles centrales rumbo al aeropuerto, y al llegar al semáforo de Plaza Marina, un vehículo compacto se pasó sin flecha y le cortó la circulación sobreviniendo el impacto. Los dos jovencitos junto con la moto salieron volando a unos 10 metros de donde ocurrió el impacto, y ambos resultaron con fracturas en su pie derecho. Elementos de tránsito municipal llegaron al lugar para verificar los hechos y fueron enterados de que las cámaras de la avenida habían captado cuando el joven Humberto, de 26 años, quien conducía la moto, acompañado de su esposa Gema, de 22, circulaban sobre la avenida Francisco Medina Asensio con el semáforo en verde por los carriles centrales. Asimismo, por el carril lateral y esperando la flecha se encontraba un auto compacto de color blanco que era conducido por Matthew, de 52 años, vecino de Washington, quien se encuentra de vacaciones en esa ciudad, el cual se metió pasándose el semáforo y cortándole la circulación a la motocicleta. La pareja luego del impacto quedó tirada y ambos presentaban fracturas en su pie derecho. Humberto presentaba hemorragia arterial, por lo que fue trasladado de urgencia a la clínica 42 del Seguro Social, mientras que la jovencita fue llevada a recibir atención médica al hospital regional. Los oficiales de tránsito levantaron los registros y dieron parte a la gente del Ministerio Público, quien dio mando y conducción. Un jovencito, quien disfrutaba de un paseo en motocicleta la mañana de este domingo por la brecha a La Palapa, resultó con lesiones en una de sus piernas al derrapar. Elementos de la Policía Municipal fueron informados en torno a los hechos, razón por la que se dirigieron hasta el sitio, siendo estos sobre la avenida Víctor Iturbe, llegando a la curva de la bomba de Seapal. Ahí localizaron a un joven, el cual presentaba desprendimiento de piel en una de sus piernas, por lo que solicitaron la presencia de los bomberos, quienes llegaron para brindarle los primeros auxilios y trasladarlo a recibir atención médica. Luego del incidente, otro grupo de jóvenes que viajaban con él se llevaron la moto donde se accidentó, por lo que al no existir terceras personas afectadas, Tránsito solo tomó nota de los hechos y dio parte a la gente del Ministerio Público. Para médicos de bomberos, luego de auxiliar al joven, se lo llevaron en la ambulancia a un nosocomio de la ciudad para su atención médica. Un taxista de Puerto Vallarta que conducía su taxi sobre la carretera estatal 544, proveniente de San Sebastián del Oeste, aparentemente bajo los influjos del alcohol, resultó lesionado al momento de salirse de la carretera e impactarse contra un árbol. Este accidente ocurrió durante la noche de este sábado en la carretera 544, a la altura de la Cochinilla Rosada, en la delegación de Las Palmas, en Puerto Vallarta. Oficiales de la Policía Municipal fueron informados de que sobre la carretera estatal 544, en el puente de Las Palmas, se había impactado un taxi. Los oficiales llegaron hasta el lugar donde se percataron de que el accidente ocurrió a la altura de la caseta de la Cochinilla Rosada. En el lugar se encontraba el conductor del taxi 822, quien se encontraba lesionado, mismo que despedía aliento alcohólico. Se dijo que el vehículo circulaba de San Sebastián del Oeste hacia Las Palmas y al llegar a una curva, se sale de la carretera y choca con un árbol. Paramédicos de bomberos llegaron al lugar y le brindaron los primeros auxilios para enseguida proceder a trasladarlo a recibir atención médica al hospital, mientras que se ponían en conocimiento al personal de tránsito total y se hicieron cargo. La mañana de este sábado se registró un accidente donde un agente de seguridad resultó con graves lesiones al ser atropellado junto a un amigo, quien solo resultó con algunos golpes. El hombre, quien se dijo se desempeñaba como agente de seguridad del Hospital Regional, caminaba sobre la avenida Poetas al llegar a la calle Manuel Acuña en la colonia Magisterio, en Puerto Vallarta. Cruzó junto con su amigo y ambos fueron atropellados por un vehículo versa de color blanco que se dio a la fuga. Los dos quedaron tirados y de inmediato los testigos llamaron al 911 para solicitar una ambulancia. Elementos de seguridad pública llegaron hasta el lugar y tras confirmar el hecho solicitaron la ambulancia, ya que tirado en la avenida estaba un hombre quien requería de atención. Además, estaba otro acompañante quien se dolía de golpes. Al lugar llegaron oficiales del cuerpo de bomberos quienes dieron atención a ambos. Solo el agente de seguridad requería de traslado, puesto que su amigo solo fue exiliado en el lugar y no requirió traslado. Con lesiones graves, el hombre fue llevado al Hospital Regional, mientras que Tránsito se hizo cargo de levantar los registros.